Música Se reporta un homicidio en la colonia 5, colonias, elementos de la esterilidad pública así como de la PI se encuentran acoronando una de las principales calles de este fraccionamiento de esta colonia debido a presuntamente un asesinato de una persona de la tercera edad quien fue despojado presuntamente por un sujeto de sus pertenencias y su pensión que acababa de cobrar al momento de recibir la llamada 911 arribaron al lugar elementos de la esterilidad pública así como también de la PI para pues resguardar el área y realizar las investigaciones se sabe extraoficialmente de que ya hay una persona detenida sin embargo vamos a esperar más información para brindarle esto fue o está sucediendo en las calles de la colonia 5, colonias al sur de la ciudad de Mérida donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado se encuentran resguardando estas calles para evitar que la gente esté pasando y realizar la investigación correspondiente como mencionamos se presume que ya hay detenidos extraoficialmente nos dicen que hay un detenido la persona que le quitó la vida a esta persona discapacitada quien al parecer fue asesinada debido a que le robaron sus pertenencias y dinero en efectivo esta es la información para el grupo Eclipse perdónense perdónense y y y y ¡Gracias!